... ... ... En un año largo de pandemia, volvemos a celebrar la fiesta de la función en honor a nuestra patrón, la Inmaculada Concepción. Un año largo de pandemia que nos ha privado de mucho, de casi todo. Un año que se ha hecho más largo de lo deseable y más duro de lo imaginable. Largo y duro para nuestras empresas y trabajadores, especialmente para los sanitarios y los encargados de los servicios básicos, que siempre han estado ahí. También largo y duro para nuestros menores y, sobre todo, para nuestros mayores, quienes más han sufrido la lacra de la pandemia. Quiero con estas breves palabras tener un recuerdo especial para todos ellos y, muy especialmente, para quienes todavía están en sus casas y hospitales luchando contra la COVID, deseando que pronto estén entre nosotros. Gracias por ver el video. El recuerdo de quienes nos han dejado en este año y el recuerdo de todos los difuntos de Nava del Rey. A continuación, guardaremos un minuto de silencio. Gracias. Muchísimas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. En este domingo, hermanos, en que nos hemos reunido un año más para celebrar nuestra función a los pies de la Virgen, la liturgia de Salida. La liturgia de la Gabriela, la Patria estimates a los próximos días. En este semestre año, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Este misterio es uno de los más hondos de nuestra fe. Somos imagen y reflejo de Dios. Y Dios no es un ser solitario, sino que es comunidad de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios único y tres personas. Por tanto, este misterio nos va a recordar que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Invoquemos ahora la misericordia de Dios, poniéndonos en la presencia del Señor y reconociendo que somos pecadores. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Nos hemos reunido, hermanos, un año más para celebrar la función, una fiesta importante aquí en Nava del Rey. Hoy, consideramos a María en el camino. Diríamos hoy, Santa María del Peregrino. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A partir de ahí, los cristianos se llamaron los discípulos del camino. Y a María la contemplamos también en relación con esta dimensión del camino. Por eso diríamos hoy que es significativo que todos los pueblos tengan dedicadas ermitas y todas las naciones santuarios situados lejos de los lugares donde se agrupa a la gente. Y es que el hombre tiene que salir. Nosotros, siguiendo una tradición propia de Nava del Rey, hemos salido de nuestros hogares y hemos venido durante los días de este mes de mayo a rezar junto a esta imagen maternal de María. A ella la hemos traído nuestras alegrías y sufrimientos. La hemos traído nuestras esperanzas y también nuestras dificultades. Porque sabemos que ella es nuestra madre. Una madre que siempre nos escucha. Una madre que siempre nos atiende. El hombre, hermanos, tiene que salir. Tiene que salir de sí mismo. Tiene que salir de esa seguridad aparente que se construye. Y tiene que ir a otra parte. Tiene que ir a otro lugar, a otro encuentro. Un encuentro del que María nos enseña lo principal. Ella es un ejemplo a seguir. Ella es el espacio concreto donde se realiza el encuentro del hombre con Dios. Ella misma se dejó encontrar. Encuentro firme, encuentro fuerte con una repercusión grande en la vida del hombre que lo transforma y lo hace ser instrumento de Dios. Y María está aquí. Está ahí en la ermita, en la soledad de la ermita. Está como un oasis de silencio. Por eso, recurriendo, hermanos, a la propia experiencia, me preguntaría y os preguntaría cuántos encuentros con Dios han tenido lugar en nuestras ermitas. ¿Cuántas confidencias? ¿Cuántos diálogos con esta madre que nos lleva directamente de la mano a la experiencia profunda de Dios? ¿Cuántos reencuentros del hombre consigo mismo en esta ermita? ¿Cuántos corazones se abrieron a la palabra de Dios en una ermita como esta junto a María? Y también esta ermita es punto de referencia para todo nuestro pueblo de Nava del Rey. Hay momentos como hoy en que María acoge a todos en la fiesta. Momentos en que bajo la mirada maternal de la madre los hijos viven la fiesta y el encuentro. Rota la rutina del trabajo diario. El hombre necesita diálogo. El hombre necesita encuentro personal. El hombre necesita sentirse bien consigo mismo. Sentirse valorado y amado hasta llegar donde ya no está el hombre sino Dios. Pienso amigos que esta atracción que ejerce la ermita no es otra cosa sino confirmar la llamada que se nos hace a vivir una doble experiencia individual y colectiva en la que María nos ha precedido como ninguna otra criatura. Esta fiesta junto a Santa María tienen de verdad sabor de fe sabor de fe en el pueblo son momentos comunitarios muy importantes. Padre de Dios y del hombre vive en la confección y su nombre este pueblo que es tuyo es que el barco bendición Padre de Dios y del hombre y que te la confedió ven siempre a los navaleses cerca de tu corazón que es tu corazón existen tu herida y pilas nuestros campos castellanos con ventas con nuestros puertos tira su lugar en nuestras manos En la condención, crezca en los campos al río y en nuestras almas lo amamos. Haga la fe de este pueblo, la fe de nuestros mayores, sean todos nuestros hijos, siempre tus hijos mejores, en la condención. En la condención, crezca en los campos al río y en nuestras almas lo amamos. Gracias. 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 Gracias.